Ahora puedes tener la finca de tus sueños, entre Damasco y La Quiebra, a 4 kilómetros de la carretera principal. La casa principal de 400 metros cuadrados. 5 habitaciones, perrera y depósito. 4 baños, piscina y jacuzzi. 5.000 nogales de más de 2 años y 5.000 palos de café. 2 nacimientos de agua. Con un área de 2 hectáreas. Informes y ventas al 317-513-1717.